¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fan. Bueno, pues sí vamos a tener que volver a poner los ojos en el futuro de Raf Hakimi que de alguna manera y de una manera o de otra siempre sigue ligado al del Real Madrid. Y es que sabéis que parece que el Arsenal está muy interesado en contratar al ex madridista. Bueno, ¿y dónde entra el Real Madrid en todo esto? Pues muy sencillo, en que es precisamente el Real Madrid el que tiene un derecho de tanteo sobre el jugador en el sentido de que si por ejemplo el Arsenal logra o realiza una oferta al Inter de Milán por el jugador de pongamos por ejemplo 50 millones de euros, el Real Madrid tendría derecho a igualarla y por supuesto tendría prioridad para volver a traer a Raf Hakimi al Real Madrid. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que no sería noticia si no fuera porque evidentemente el Real Madrid en el lateral derecho tiene un gran problema, sobre todo si piensa que Odriozola no puede continuar o no es el recambio perfecto para Dani Carvajal. Lógicamente el Real Madrid tiene que buscar a alguien por ahí y evidentemente se ha comentado, se ha dicho, se ha rumoreado, sobre todo si el Inter no satisfacía los 30 millones que le restan de pagar por el jugador marroquí que yo creo que sí los va a poder pagar y yo creo que esto se va a quedar en una cuestión deportiva. Es decir, ¿está el Real Madrid preparado o quiere realmente el Real Madrid ir a por el jugador en el sentido de que entiende que le hace falta y por eso precisamente tiene que o entiende que tiene que ir a por él precisamente para suplir a Dani Carvajal en el caso de que Carvajal no esté disponible precisamente porque tiene idea de vender a Odriozola a final de temporada. Es decir, aspectos más deportivos que de otra índole. Entonces, lógicamente, puesto que Asrap será el sustitutivo o el reemplazo de Bellerini en el Arsenal, pues lógicamente nos cabe preguntarnos si el Real Madrid está realmente interesado en ejercer ese derecho de tanteo y quedárselo para la temporada que viene. Lógicamente es algo que no sabemos todavía y que habrá que evaluar concienzudamente porque el lateral derecho al final sí que tiene, en mi opinión, una cierta carencia porque además la temporada que le ha pasado a Dani Carvajal llena de lesiones, pues lógicamente no invita al optimismo pero en cualquier caso habrá que tomar la decisión de manera meditada. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futbolan Fan.